Un año más, los usuarios del Centro Social del Mayor han cumplido con la tradición y han puesto sobre las tablas del Rebellín su escala en IFI, un evento con distintos números musicales que llevan preparando semanas y que ha servido para que los mayores hayan demostrado una vez más su arte y salero sobre el escenario. Los usuarios del Centro Social del Mayor han vuelto a dejar claro con sus actuaciones que la edad es solo una cuestión mental al ritmo de canciones, entre otros, de Luis Fonsi, éxitos actuales a los que se han sumado otros que forman parte ya de la memoria colectiva. Al acto ha acudido el presidente de la ciudad, acompañado por algunos de los miembros de su gobierno, así como del Partido Popular, que no ha querido perderse esta escala en IFI, que forma parte ya de las actividades que se desarrollan durante estas fechas en la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!